Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Cuando suena esta sintonía, ya saben ustedes ahora que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje, hoy nos vamos a ir de viaje y de vinos, con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. En un día como hoy, y a esta hora, que es la hora del aperitivo, a esta hora que es la hora del tentempié, a esta hora que es la hora del vermouth en España, ¿qué le parece a usted si nos vamos directamente hasta Pontevedra? Sí, porque Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos van a llevar hasta un pueblo que se llama Meis. Desde Meis para toda España, desde Meis para todo el mundo, hoy vamos a tapear con bodegas Mar de Frades. ¿A qué le suena? Cuando decimos Mar de Frades, usted se imagina la botellita azul, esa botellita tan bonita, azul, y el vino, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el vino Mar de Frades? Madre mía, qué vino, qué botella, es todo perfecto. Y hablando de perfección, vámonos directamente hasta la bodega. Porque, miren, si en este tiempo de radio, aquí en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, si nos vamos de vinos, nos vamos de vinos de verdad. Así que nos vamos a ir de vinos hoy con Paula, Paula Zandiño, que es la directora técnica de bodegas Mar de Frades en Meis, en Pontevedra. Voy a presentársela, que es una mujer simpaticísima. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Pues nosotros aquí encantados. Oiga, ¿está usted en la bodega? ¿Está usted en esa bodega tan fantástica? Porque el pueblo es Meis, pero esto está en Finca Baliñas, en la zona de Arosa, en Meis, en Pontevedra. En Pontevedra, sí. Correcto. Estamos en la comarca del Valle del Salnés, que es una comarca de la provincia de Pontevedra, y concretamente en el ayuntamiento de Meis y en el lugar Arosa, que es una montaña donde se encuentra Finca Baliñas, es una montaña que nos permite ver el mar y disfrutar del paisaje propiamente de las Rías Baixas. Bodega Mar de Frades, amigos, nació en 1987. ¿No es así, Paula? Sí, la vimos un poquito antes que la denominación de origen Rías Baixas, como una bodega artesanal en la que buscaba potenciar una variedad autóctona, que era la variedad salvariño, típica gallega, indígena gallega y propiamente del lugar. Una variedad a la que le veíamos muchísimo potencial, y ahí empezamos a trabajar. ¿Nos permite usted pasar, radiofónicamente hablando, a su bodega, a bodega Mar de Frades, Paula? ¿Nos deja usted pasar? Por supuesto, sería para mí un placer que pasaseis, que vieseis nuestra terraza, que disfrutásemos de la terraza y del paisaje que tiene esta terraza, en la que a un lado puedes ver el viñedo Finca Baliñas, un viñedo viejo, plantado antes del 87, de dos hectáreas, una gran superficie para hablar del entorno en el que estamos, de Rías Baixas, y al mismo tiempo poder ver la ría darosa, ver las bateas donde se cultiva el mejillón, ver nuestro mar, ver otros viñedos también tan muy próximos al mar, y disfrutar de ese aroma y de esa salinidad que se respira en la bodega. ¿Qué bodega tan bonita tiene usted? ¿Qué bodega tan limpia? ¿Cuánto color azul? ¿Cuánto color naranja? Es preciosa la bodega. Desde la fecha de su construcción hasta el día de hoy ha llovido mucho, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué momentos buenos y regulares han pasado ustedes? Bien, pues desde nuestro inicio en el año 87 hemos modificado las instalaciones, lo cual ha sido un hito muy importante para nosotros, que fue en el año 2007, pero antes de eso tenemos que mencionar el hito quizás que nosotros más celebremos, y es en el año 95 cuando Omar de Frades cambia la botella azul a nuestra botella icónica azul e incorpora una aplicación, una tinta termocrómica en forma de barquito, de tal forma que solo cuando el vino está a la temperatura de consumo, en la etiqueta podemos ver un barco azul. Si el vino está a temperatura ambiente, ese barco desaparecerá. Esto, junto con la botella azul, ha supuesto una revolución en el mundo del vino, en el mundo de nuestra región, de Rías Baizas, y nos ha facilitado poder llevar nuestra botella a lo largo de toda España, primeramente, y después, y ahora mismo, a lo largo de todo el mundo. Ese es el hito que nosotros destacamos más, y después hay también otros hitos importantes, como el viñedo Finca Baliñas, que a partir del año 2005 comenzamos a cultivar un viñedo viejo, con el que hacemos un vino diferente, llamado Finca Baliñas, la inauguración de nuestras instalaciones en el año 2007, las definitivas en las que ahora estamos, y en las que estamos encantados de recibiros. Y después también tenemos otros grandes hitos, como es la adquisición y la plantación de viñedos, que hacen que hoy podamos cultivar más de 60 hectáreas de nuestra propiedad. Es también una alegría y que nos lleva a tener muchos proyectos de futuro en cuanto al cultivo del viñedo y al cuidado de la naturaleza, que tanto nos preocupa a día de hoy. Voy a presentar a la querida amiga Paula, Paula Fandiño, directora técnica de bodegas Mar de Frades, la de la botelleta azul Mar de Frades es el bariño que está tan rico, que combina con todo a la hora del aperitivo. Voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan Martínez, ¿qué tal está usted? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días. Yo quisiera preguntar a la señora Fandiño, que nos dijera un poquito, que nos hablara un poquito del albariño, esta variedad de uva originaria de Galicia, que nos cuente un poquito, ¿nos puede contar algo del albariño? Sí, por supuesto, pues es una variedad originaria de Galicia, autóctona e indígena de aquí, está reconocida como tal, y su origen o los primeros registros que encontramos de esta variedad están en el monasterio de la Armenteira, que están en nuestro mismo ayuntamiento, están en Mey. Allí es donde los monjes cultivaban esta variedad desde hace muchos siglos y que se supo mantener después del ataque de la filocera. Si hablamos de cómo caracterizamos el albariño en cuanto a uva, es una variedad de ciclo no tan temprano, aunque con el cambio climático sí que nos estamos yendo a un ciclo temprano, y la mayor característica que tiene es que es una variedad de racimo muy pequeño, de grano de uva muy pequeño, eso quiere decir que tenemos mucha piel, mucho ollejo, por el contenido de mosto que tiene cada grano de uva. Esto es una ventaja porque la mayoría de los aromas, de los precursores aromáticos de las uvas están en los ollejos, entonces esto hace que sea una variedad de uva muy compleja, o con muchos registros aromáticos que después nosotros pasamos a trabajar en bodega. Tradicionalmente el albariño ha sido una variedad cultivada como vino joven y sobre todo en los últimos 40, 50 años, que actualmente seguimos trabajando así, pero sí que hemos descubierto o hemos trabajado otras formas de entender el albariño, como vinos criados, vinos con crianza sobre lías, vinos que hemos guardado en bodega 5 y 6 años, o vinos con otros métodos de elaboración, como puede ser un espumoso, en nuestro caso, Margezades tiene el primer espumoso de albariño, y que nos ha permitido ganar versatilidad en esta variedad, que tiene un potencial de longevidad y de elaboración de vinos que todavía está por descubrir. A ver, no es un poquito de este Brut Nature, de este espumoso. Bueno, pues este espumoso surge en el año 2007, 2008, cuando inauguramos nuestras instalaciones, unas instalaciones amplias y con unas condiciones perfectas para poder elaborar unos vinos premium, en que surge la idea de la expresión del albariño, de otros métodos de elaboración, y entonces en ese momento dijimos, ¿por qué no elaborar un espumoso por el método tradicional con una segunda fermentación en bodega? Parecía sencillo y no es tan sencillo como parece, porque no solo podemos fijarnos en ese método tradicional, esa segunda fermentación, sino que también tenemos que preparar el viñedo. El viñedo y la uva pensada para la elaboración de un vino espumoso tiene que tener en torno a 12 grados, por lo cual el viñedo tiene que conseguir una maduración un poquito antes y no tiene que tener esa acidez tan pronunciada, sino que tiene que ser más suavizada. Entonces, durante dos o tres años estuvimos trabajando el viñedo para después empezar a trabajar en bodega, hacer segundas fermentaciones, hacer diferentes pruebas y en el año 2012 fuimos los primeros en sacar al mercado un vino elaborado 100% con vino, con la variedad albariño, vino espumoso por el método clásico y amparado por la denominación de origen Rías Baizas. Fue algo diferente, que sorprendió a nuestros amigos, no entendían estos aromas tan frutales, tropicales, también florales del albariño, como se integraban con la burbuja y poco a poco ha tenido mayor aceptación. Pasó de ser un vino curioso a ser un vino ya reconocido y que mucha gente lo pide por la apreciación de que, además de burbujas, pues tiene unos aromas de crianza, unos aromas de fruta, mantiene ese perfil de albariño que hace que guste. Fíjese, iba a preguntarla con qué combina mar de frades, pero yo creo que todo el mundo sabe perfectamente cuál es el marilaje perfecto de un mar de frades, sobre todo el marisco. El marisco es, yo creo que el marisco sin mar de frades ni sabe a marisco ni sabe a nada. Paula, de verdad, se lo digo. Hay muchos misterios muy bonitos para descubrir que tiene mar de frades. ¿Sabía usted, querido amigo oyente, que mar de frades tiene ediciones limitadas? Porque mar de frades y todo su equipo tienen pasión por la moda, ¿verdad, Paula? En colaboración con alguno de los más importantes diseñadores españoles han creado esas ediciones limitadas. ¿Qué nos puedes contar de estas ediciones limitadas? Con, por ejemplo, Agatha Ruy de la Prada y muchos veteranos dentro del mundo de la moda. Pues, bueno, son unas ediciones especiales cada año trabajadas con un diseñador pensadas para, bueno, trabajadas durante el mes de marzo, abril y al final el trabajo sale a la luz en el mes de octubre, en el mes de noviembre pensadas para la campaña de Navidad. Cada año seleccionamos a un diseñador como puede ser Jorge Vázquez, Miguel Palacio, Agatha Ruy de la Prada y este último año, el pasado año, hemos trabajado con The Second Skin. Mar de frades tiene una fuerte apuesta por el mundo de la moda y dentro del mundo de la moda pues hay diseñadores que concuerdan, entonan su visión junto con la de Mar de frades como ha sido The Second Skin en la que el dorado de su colección de la primavera-verano 2020 encajaba perfectamente con nuestra visión de la moda y de cómo son nuestros vinos. Por ejemplo, amigo oyente, una mariscada con un mar de frades de cualquiera de sus variedades, pues le va a saber a gloria. Después el café, quien tome café y la sobremesa se puede realizar con un orujo o un aguardiente de mar de frades, que es otra variedad que tiene que a lo mejor no es tan conocida, pero que existe. Tenemos de Mar de frades unas botellas preciosas de orujo blanco gallego, de licor de hierbas y de licor de frutas. ¿Se comercializan mucho estas botellas de orujos y aguardientes en la tierra del orujo y del aguardiente de España? Sí, sí se comercializan mucho porque tanto el orujo como los licores están elaborados por nosotros y con nuestros propios ollejos. Son los ollejos propios de nuestra elaboración de vino los que destilamos para obtener el orujo y con ese orujo solo con la primera calidad, con los corazones, que se llaman, es con lo que elaboramos el licor de hierbas y el licor de frutas. Entonces, son unos licores y orujos premium, muy aromáticos, de alta calidad, que son muy reconocidos y que nuestro público los pide. La experiencia es inolvidable. Ahora, en esta época, esto de la visita a la bodega, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Se puede visitar la bodega? ¿Los grupos son reducidos? ¿No se puede visitar la bodega, Paula? Pues, en esta situación de pandemia, actualmente, la bodega está cerrada a la espera de que nos permitan hacer grupos porque los grupos ahora mismo serían de cuatro personas, incluida la guía, entonces se queda muy reducido. Esperamos que el mes que viene ya podamos abrir y poder realizar estas visitas en bodega. Ahora mismo estamos cerrados. ¿Tiene usted una tienda online? A su mano, amigo o amiga, que es www.mardefrades.es www.mardefrades.es Juan, Mardefrades. ¿Tú has visto, Juan, esa botella larga, larga, con un cuello largo, 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 de mar... ...azul, yo la tengo en casa? Sí, yo la tengo vacía, la tengo vacía. A mí lo que me impacta es el tema de la etiqueta. Es totalmente innovador, totalmente... Sí, sí, lo del barco es... Lo del barco ya es... Yo no lo sabía, yo no lo sabía, lo del barco en la etiqueta. La que tampoco sabes cómo se llama el Mar de Frades en gallego. ¿Mar de Frades en gallego? Sí. Pues, ni idea. Pues, a ver si no lo puedo contar, Paula. ¿Paula, cómo se llama Mar de Frades? Mar, Mar dos Frailes. El nombre viene de un rincón en la ría Darosa, en la desembocadura del río Humia, que se llama así, en la desembocadura en su margen derecha, se llama Mar de los Frailes, ya que los frailes, después de visitar Santiago, visitaban el monasterio de la Armenteira y venían por mar, desde el río Uya hasta el río Humia, y allí era donde desembarcaban y ya subían a la montaña caminando. Entonces, a ese rincón se le llamaba Mar de los Frailes o Mar dos Frailes y de ahí viene este recoveco que hoy se llama Mar de Frades y de donde nosotros tomamos el nombre. ¿Y has repenido a cómo es verdad, Jorge? Pues sí. Los frailes, qué inteligentes son, ¿eh? Qué inteligentes son los frailes. Qué maravilla. Yo quisiera, por mi parte de Jorge, hacer una última pregunta a Paula, que nos contara un poquito sobre el tema de la innovación. ¿Cómo va esto? Bien, Mar de Frades trabaja en la innovación actualmente y también en la conciencia de realizar el cambio climático que estamos sufriendo y qué proyectos podemos llevar a cabo para evitar este cambio climático y esta modificación que está llevando nuestro entorno y la naturaleza. Por tanto, estamos realizando diversas acciones. Una de ellas es investigar con nuevas variedades que se puedan adaptar mejor a esta climatología en cuanto a innovación. Después, también estamos realizando proyectos de innovación buscando una lucha biológica contra enfermedades de la madera. Las enfermedades de la madera son las enfermedades más desconocidas del viñedo y, bueno, pues matan lentamente al viñedo. Es el gran mal del siglo XXI y así nosotros estamos trabajando para conseguir una lucha biológica sin uso de pesticidas o componentes químicos para poder luchar contra estas enfermedades. Aparte, pues Mar de Frades también está llevando proyectos de innovación de vino espumoso trabajando y haciendo comparativas con otras variedades ya que es muy desconocido el vino espumoso albariño comparado con sardonnay o comparado con las variedades tradicionales catalanas. Es un compendio de diferentes actividades que trabajamos en pro de la innovación y en pro de dejar nosotros una naturaleza y un entorno más saludable que el que hemos encontrado. Nos consideramos responsables de nuestro entorno y que no es algo nuestro, sino que es algo que debemos custodiar y mantenerlo para las próximas generaciones. Mar de Frades Desde 1987, Mar de Frades, recuerde, www.mardefrades.es para España y para el mundo, claro. Porque, recuerda usted, Paula, la botella de Mar de Frades que ha enviado usted desde Pontevedra a la zona más lejana. ¿Dónde hemos podido tomar Mar de Frades más lejos de Galicia? Bueno, pues más lejos de Galicia, por supuesto, Mar de Frades da la vuelta al mundo y, por supuesto, podríamos beber Mar de Frades en Hong Kong, Mar de Frades en Japón, Mar de Frades en Australia, Mar de Frades en California, una región productora de vinos y difícil de incorporar nuevos vinos, pero allí los tenemos también. Entonces, Mar de Frades da la vuelta al mundo. Da la vuelta al mundo con www.mardefrades.es Agradecidísimos. Paula, Paula Fandiño, directora técnica de Mar de Frades por atender la llamada de gulliberia.com y de la sintonía de Onda Cero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacernos felices con este Mar de Frades, con tanto color, con tanta buena etiqueta, con tanto buen sabor. Gracias por estar ahí. Adelante y mucho ánimo en estas épocas. Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en la bodega una vez pasada esta temporada. Gracias. Lo que pasa es que si vamos a la bodega corremos el peligro de no marcharnos nunca. Es decir, nos tiene usted allá de inquilinos de por vida, ¿sabes? Entonces, casi mejor... Bueno, lo pensamos, ¿no, Juan? Hombre, totalmente. Totalmente lo pensamos. No vamos, iramos, si Dios quiere. Pensar el ir, no, sino pensar el volver. Eso es lo que vamos a pensar. Vamos a pensar si volvemos. Seréis bien recibidos y disfrutaremos juntos de un momento inolvidable. Gracias, Paula, lo dicho. Hasta el próximo día. Hasta otro momento. Gracias. Juan Martínez, gulliberia.com Gracias. Hasta el lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes. Mar de Frades, con gulliberia.com el portal de viajes, soci y gastronomía más antiguo de España. gulliberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com El 100 del sureste, Onda Cero.